Prácticamente se ha hecho la presentación de la asociación. Ustedes pueden apreciar en estos instantes lo que es parte de la imagen corporativa, podemos decir así, la Asociación de Juventud del Cantón Puerto López. Contamos aquí con la presencia de su presidente. Este logro, ¿qué significa para la juventud de Puerto López? Es un fortalecimiento muy importante para el grupo, agradeciendo de igual manera al Ministerio de Inclusión Económica y Social que nos ha apoyado y como decía antes, pues es un apoyo al fortalecimiento del grupo, seguir creciendo, seguir sumando y esperamos a futuro que más chicos se incluyan en la lista de la Asociación de Juventud de Puerto López. Hemos estado en alguna actividad anteriormente con ustedes apoyando, coordinando en algunos sectores, platanales, recuerdo uno de ellos. De ahí para acá, ¿qué tanto ha significado conseguir esta vida jurídica? Los trámites, los viajes, especialmente para la juventud que a veces depende de los padres para poder solventar sus gastos. Ya, exactamente. Y principalmente para obtener una vida jurídica, nosotros como asociación no podemos trabajar de una manera acelerada. Esperamos un año simplemente para obtener una base, porque realmente hay jóvenes que, hay ciertos jóvenes que aún toman las cosas sin importancia, y en este año pues hemos logrado captar a 20 jóvenes que son los que nos han estado apoyando incondicionalmente, pues y para obtener esto aquí, realmente los chicos tienen una cultura de emprendimiento que nos ha ayudado a generar recursos a través de, vuelvo a decir, emprendimiento, en la cual hemos tenido, logrado ingresos y a través de eso hemos sustentado los gastos. Y adicional a aquello, no, pues realmente tampoco puedo exagerar en quitarle muchos recursos a los jóvenes, sino que desde mi mismo trabajo, pues, obviamente también he sido, he ayudado mucho a... Patrocinadores también. Exactamente. Actualmente, sin obtener vida jurídica, hay algunas instituciones que han apoyado acá al grupo y pues le quedamos totalmente agradecidos a las personas. Y bueno, esperamos que se sigan sumando más oficiantes, porque va nuestro proyecto futuro son empezar con las campañas, campañas solidarias hacia los sectores más vulnerables del Cantón Puerto Rico. Perfecto. Entonces empezamos con lo que es la solidaridad, obtenemos la vida jurídica y seguimos con estas actividades. Exactamente. Nuestra principal labor es la acción social. Es la acción social, pero vamos a trabajar un poquito más en emprendimiento y capacitaciones hacia los jóvenes. Es lo más importante. El pedido que hacemos en todo caso, compañeros, el pedido, el llamado que podemos hacer desde ya a la juventud a realizarse, ¿no? Exactamente. Realmente es bonito trabajar en grupo, es bonito realizar actividades que llevan en beneficio de las personas vulnerables, pues que realmente necesitan de cualquier uno u otro apoyo, pues nosotros estamos ahí para poder satisfacer sus necesidades. Nos acompaña aquí la jurídico, la abogada, el nombre suyo es... Ana Saltos, abogada Ana Saltos. Abogada Ana, ¿qué podemos decir de este logro de la juventud de Puerto López? Bueno, primero que esto es para incursionar en lo que es la ayuda social, ¿no? En este caso, bienestar de las personas más necesitadas, los grupos más vulnerables como son los niños, los ancianos, instituciones, ¿no? Que están requiriendo urgentemente necesidades básicas, por lo pronto. En eso estamos, ¿no? Apoyando todo lo que sea posible, todo lo que esté en nuestras manos y seguir, ¿no? Y con la ayuda, obviamente, de todos. La juventud se está preparando, la juventud de Puerto López. Así es. Muestra es ustedes y les deseamos lo mejor de ellos. Muchísimas gracias y la verdad que contamos con el apoyo igual de todos. ¿Qué se viene de lo que resta del año, por decir, actividades? Sí, vamos a seguir con actividades, todo lo que esté en nuestras manos para seguir ayudándonos. ¿En la parte legal ya está todo finiquitado? Todo, todo, todo bien. Sí, ya todo está bien. Los socios se los esperan para que se incorporen, ¿no? Por supuesto, siempre recibiendo lo mejor. La abogada Ana Saltos, el mensaje de ella con estos compañeros, retornamos a estudios para que ustedes continúen informando lo que ocurre en el Cantón Puerto López. Con cámaras de Silvio Homero, les informó a ustedes Tony Quijije.